En ese búnker pasaron cosas que nos obligaron a olvidar. Bienvenidos al búnker. En principio me dijeron que tenía que ser un proyecto que cambiaría radicalmente el concepto de los reality actualmente. Podría hacer cualquier cosa que me dijiste, podría hacer un busto. Tengo una rata. Yo soy filósofa. La idea era juntar ocho personas que tuvieran un carácter muy marcado y la verdad es que me pareció muy interesante al principio. Pero poco a poco, cuando me di cuenta por dónde iban los tiros, intenté desmarcarme de todo aquello. Y sobre todo cuando vi dónde tenían que estar estas ocho personas. El búnker en sí era terrible. El espacio aquel era inhumano. Gracias a la información facilitada por Mari Carmen, obtuvimos el nombre de los 25 finalistas que optaron a participar en el concurso. Tras varias llamadas, pudimos verificar que el reality sí se llegó a realizar. Aunque la convivencia se cortó mucho antes de lo esperado. Nunca se llegó a emitir. Ahora sabrán por qué. Si yo no hubiera salido expulsada, yo no creo que aguantara. Era una absoluta locura. Sí, por aquí es. Ya estamos llevando. Bueno, pues ya estamos. ¿Veis aquella pieza de cemento que hay ahí? Pues es el principio del búnker. Bueno, pues ya estamos. Aquí tenéis el búnker. ¿Podéis ver? Esta es la entrada y aquí es donde estuvimos básicamente pues un mes y medio viviendo. ¿Vamos al interior? Pues venga. Mira, ¿tenéis una luz al lado de la puerta? ¿Veis que hay un interruptor? Vendrá que esto, antiguamente en la guerra civil, se utilizó como enfermería. O sea, esto era una instalación provisional para cuando había un bombardeo. No estaba preparada la instalación para que la gente permaneciese un largo tiempo. Nosotros estuvimos aquí un mes y medio. Imagínate en la vida un mes y medio aquí encerrados. Con la humedad que hay, el aire casi no se puede respirar, la luz mínima, porque la mitad de bombillas ni funcionaban. ¿Os podéis imaginar cómo fue el norte? Bueno, pues las presiones que recibíamos de los de arriba eran muy fuertes. Nos hacían hurgar en la vida de los aspirantes de una forma muy contundente. Además, se les realizaban cuestionarios con preguntas muy comprometidas y se averiguaba si había antecedentes policiales. Todo para intentar encontrar perfiles de personas complicadas, controvertidas, que trajeran problemas. Este pequeño espacio que veis aquí, esto era el zulo. El zulo de las lágrimas, que le llamábamos. Aquí llorábamos, expresábamos nuestras dudas, nuestras penas, nuestras inquietudes, nuestras quejas. Pero en ningún momento la organización nos respondió nada. O sea, no tuvimos respuesta de nadie en ningún momento. Esto es la cocina. O sea, la cocina de muñecas, le llamábamos. Para cocinar, muchas personas aquí comíamos latas de atún, algún bocadillo. No podíamos cocinar porque no había fogones, no había nada. Bueno, con ese tipo de perfiles no me extraña que pasara lo que pasó. Jugaron con fuego y se quemaron. Además, los realities agudizan las emociones mediante la convivencia total, el estar encerrado y la falta de intimidad. Tienes que tener cuidado, porque según qué perfiles, con una actitud algo violenta puede resultar algo muy peligroso. Pues en este pequeño espacio, que estaba lleno de colchones en el suelo, aquí dormíamos ocho personas. Como podíamos, porque realmente es que no se podía dormir. Si te das cuenta, tú imaginas que aquí, ocho personas durmiendo. Nos anclábamos como podíamos. Fue horrible, no sé cuándo me acuerdo. Los colegiados, si nos hubiéramos enterado, nos hubiéramos tirado encima. La salud es lo primordial. Y la higiene y el descanso van íntimamente ligados. En un lugar como este, lo que ocurre, lo único que puede ocurrir, es que afloren los instintos más primarios. Pero bueno, esto es lo que querían, tener más audiencia. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú eres un gustante del búnker, ¿verdad? Uf, sí. ¿Con quién hablo? Mira, somos un grupo de estudiantes de la Universidad Internacional, que estamos haciendo un documental sobre el búnker, sobre el reality que nos emitió. Es que prefiero no hablar, porque es muy fácil que se malinterprete todo. No quiero meter a mi familia en esto, que lo hemos pasado muy mal. Y no quiero contar, lo siento, no quiero hablar más. Pero bueno, si seguís seguramente investigando encontraréis un montón de cosas, porque ha sido muy fuerte, muy fuerte lo que ha pasado ahí. No puedo hablar, lo siento. El silencio de Izaskun denota miedo. Los concursantes no quieren hablar más de la cuenta. Se muestran presionados. ¿Pero por quién? ¿Se enfrentan a alguien poderoso? ¿O simplemente a sus propios recuerdos traumáticos? Hola, buenas tardes. Mira, queríamos información sobre un programa de la productora. ¿Qué programa? El búnker. Pues no me suena ningún programa aquí con este nombre, pero... Te lo pregunto. Hola, Joan. Mira, me preguntan por un programa que os digo El búnker. Sí. No. Vale, vale, vale. Vale. Aquí no es, ¿eh? Seguro. Bueno, es un programa que se acaba hace unos años. Quizás usted no está logrando. No, 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 aquí no es. ¿Podríamos hablar con el encargado, por favor? No, mire, por favor, se tendrían que ir. Se tendrían que ir. Es que me están haciendo un reportaje y me están haciendo información. Si no se van, tendrían que llamar a seguridad. A mí me van a buscar un problema. Es un momento, solo son tres preguntas. No, 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 por favor, llamaré a seguridad. Estaba claro que la productora no nos iba a ayudar. Incluso pondría trabas a nuestra investigación si era necesario. Sus palabras no cuadraban con lo que habíamos descubierto. Decidimos continuar por libre. Presionaban para que escogiera personas que fueran muy antagónicas. Por ejemplo, trataban de juntar a una mujer maltratada con un hombre potencialmente maltratador porque era absolutamente agresivo. No sé si al final lo acabaron haciendo o qué, pero yo lo que tuve muy claro es que no quería saber nada de todo aquello. No me da miedo, Miguel Ángel. Estoy enfadada porque creo que es a propósito. Y lo estoy pasando mal, lo estoy pasando súper mal. Y no tengo por qué aguantarlo esto, no quiero seguir. El contrato facilitado por Fermín seguía la estructura básica de los formularios que entregan los directores de realities a sus futuros concursantes. Pero algunas cláusulas distaban mucho de los acuerdos convencionales. Los contratos daban miedo, la verdad. Tenían miles de cláusulas, como puedes ver. Algunas de ellas ni se entendían. Y nosotros cuando preguntábamos a la organización, pues ellos nos respondían de una forma un tanto ambigua. Los concursantes cuyo estado de salud sea el adecuado, no podrán abandonar el concurso por propia voluntad en ningún momento. Nadie puede retener a nadie por un contrato. Es decir, tú eres libre, siempre eres libre de elegir lo que has firmado. Por muchas cláusulas, por mucha letra pequeña que haya, siempre tienes el derecho de poder estar donde debes estar. Y en este caso concreto no lo es. Los concursantes no podrán cuestionar la filosofía de la organización. Entonces, ¿qué ha sido de la libertad de expresión? Es que si nos cargamos esto ya, poco queda. Nos tuvieron sin poder dormir durante tres días seguidos para preñar nuestra resistencia. Pero esta situación sacó lo peor de nosotros mismos. También pasamos unos días a oscuras, a agua y pan, literalmente. Y el resultado fue parecido. Discusiones, gritos, agobios, desconsuelo. Eso sí, una vez aprobada la prueba, nos esperaba un gran banquete con alcohol. Comimos tonto que algunos de nosotros nos pusimos enfermos. Y gracias al alcohol, se estimularon algunas relaciones entre concursantes. Lo sigo creyendo que José y Iris se liaron aquella noche. Bueno, este tipo de pruebas no desarrollan nada positivo en los concursantes. Más bien, todo lo negativo. Los querían poner en situaciones límites y lo consiguieron. Lo que no podés hacer es premiar con objetos que sacian las necesidades básicas, porque son básicas. Para eso será como un incentivo, pero ¿qué precio? Bueno, una que me hizo mucha gracia, que al final no acabó realmente bien, fue una prueba en la que teníamos que imitar durante todo un día a uno de nuestros compañeros. Un poco agobiante este espacio, que una persona a tu lado esté constantemente imitándote, al final hubiera un poco de tensión, pero no fue a más. El momento más duro, yo diría que el tema de las pruebas, porque eran bastante duras. A ver, no nos daban de comer. Yo soy un tío que me cuido, voy al gimnasio, además regento un bar, que por cierto estáis invitados, y joder, se nota, ¿sabes? Cuando no has comido bien y cuando no haces mucha cosa, lo notas. Sobre todo hubo una, la última prueba que hicimos. Bueno, teníamos que estar encadenados con algunos de la casa, bueno, del búnker. Pero había otra pareja, Iris y José, que al principio parecía que había buen rollito, ¿sabes? Entre ellos, y el tema es que nada, a los tres, cuatro días de estar con el tema este, tuvieron una discusión, pero, o sea, brutal. Fue prácticamente el último día, ¿sabes? Que estuvimos ahí dentro. Pero lo que separó a Iris y José no fue ninguna cadena, sino su propio pasado. La historia de estos dos concursantes merece una investigación aparte, porque de ellos dependió el futuro del reality más cruel de la historia. Este chico, José, nos contó que su sueño era la música. De hecho, él tocaba en un grupo y siempre intentaba tocar en bares y pubs, así como un hobby. Le preguntamos por qué no trató de seguir este camino profesional y a José se le enturbió la mirada y nos dijo que él tenía que hacerse cargo de la agencia de su padre. O sea, a mí me desconsoló su manera de contarlo y, no sé, el hecho de que diera por perdido su sueño. Con 22 años, José decidió disimular su infelicidad para sí mismo y pasó varios meses coqueteando con las drogas y las carreras de coches. Pero un accidente acabó con todo. En una de sus salidas nocturnas atropelló a una joven que cruzaba la carretera. Pero queda bien, ¿no? El plano... Vale. En la vida, cuanto más tienes, más te falta. ¿Vale? Y ese chico era... era pobre de espíritu. Yo no me di cuenta de que estaba hasta las dos semanas. Además, solamente lo vi sonreír cuando estaba con Iris. Era un coñazo. Iris, por contra, tuvo una infancia totalmente normal. Vivió con sus padres en Toledo hasta los 12 años, cuando toda la familia se trasladó a la capital. Con 19 años, Iris era una joven risueña y coqueta, que se divertía saliendo de fiesta los fines de semana y estudiaba filología hispánica con excelentes resultados. Un triste sábado de julio lo cambió todo. Su hermana pequeña fue atropellada en su presencia y murió. Iris nunca se recuperó de ello. No volvió a ser la misma. Bueno, sus historias eran muy parecidas, porque tanto José como Iris habían sufrido una experiencia muy traumática y esto les había hecho cambiar radicalmente. Pero al mismo tiempo, eran experiencias antagónicas. O sea, de alguna manera, sus vidas se complementaban. Claro, esta idea a los directivos les parecía que podía dar mucho, mucho juego. Fue muy curioso porque José e Iris se vieron involucrados en un accidente muy parecido. Por un lado, José atropelló a una chica. Y por otro lado, Iris presenció como atropellaba a su hermana pequeña. La cuestión es que Iris en ningún momento vio como la cara del conductor que atropellaba a la chica ni tampoco lo vio en el juicio. Coincidía la edad de la chica, coincidía la hora, coincidía la época del año. Y claro, todo esto nos hacía pensar que se podría tratar del mismo accidente, evidentemente. ¿Cuál fue mi función? Pues bueno, mi función como infiltrado fue hacerles ver a ellos que se trataba del mismo accidente. Cinco años de prisión es la pena que se aplica al homicidio involuntario, más nueve meses por huida. José hubiese ido a la cárcel si la decisión del juez no hubiera sido recurrida. Esto es un problema de poder, es un problema de poder. Los padres de este chico son gente muy bien relacionada, de alguna manera en el juicio influyeron para que el gabinete de abogados convenciera al juez de que realmente la pena que se le aplicara no fuera la de un crimen, porque de hecho nadie quería matar a nadie, y al final le aplicaron a los beneficios sociales. Esto no es igual para todos, pero en este caso concreto funciona así. ¿Hola? Hola, buenas tardes. Sí, dígame. Hola, mira, queríamos preguntarle sobre un programa de vuestra productora. Diga. El Bunker. No puedo facilitarle información, lo siento. Hemos hablado con algunos concursantes y tenemos imágenes de lo que ocurrió allí. Mira, no sé qué intentas encontrar, pero ese programa se llegó a emitir. Pero lo grabaron. Mira, es que no recuerdo. No recuerda, porque dejaron de grabar un programa que tenía muchas expectativas de éxito. ¿Quiénes sois vosotros? Somos estudiantes de la universidad. Ah, muy bien. Pues si no quieres problemas con vuestra facultad, deja todo esto aparte y dedicaros a lo vuestro. Ambos habíamos sufrido mucho. Una experiencia vivida en el pasado nos atormentaba y no nos dejaba tranquilos. Pero no sabíamos todavía lo cerca que estábamos en nuestras historias. Ellos tenían un trauma que ya arrastraban antes de entrar en el reality, que ellos ya habían sido seleccionados por este trauma. Y la organización lo que pretendía es sacarles el máximo partido. La organización decidió, en una de las pruebas semanales, atarnos por parejas. Teníamos que conocernos un poco y había que responder unas preguntas del compañero con el que estábamos atados. Hubo una discusión bastante bestia, la verdad. El tema está en que, bueno, no sé si es que se conocían de antes o qué, no tengo ni puta idea. El tema es que José se puso fatal, se fue para el confesionario y yo diría que abandonó. Marcos me explicó que José le había entrado un ataque de ansiedad y se había ido corriendo al zulo. Pero yo creo que Marcos no sabía lo que había pasado. Al día siguiente vienen los del equipo, nos dicen que nos tenemos que marchar del búnker. Nos hablan de un tema de pasta, ¿vale? Un tema económico con la productora y con la cadena, que no se ponen de acuerdo. Algo pasó, pero yo no sé lo que fue. Yo no me creí las explicaciones que me dio la organización. Y supongo que tampoco quise preguntar por si la verdad me asustaba más de lo que yo tenía en mente. Mi misión, entre comillas, mi misión era sacar información de la vida privada de Iris y de José. Lo hice por dinero, primero por dinero, porque yo en ese momento no tenía dinero, se me ofreció el proyecto, me prometieron fama, me lo pintaron muy fácil. Lo hice, claro, yo lo hice. Yo en ese momento lo hice. Joder. Me encanta Iris. Es una chica increíble. Estoy muy contento de estar aquí por ella porque, por lo otro, la verdad es que preferiría tirarme de un puente. José y yo discutimos acaloradamente. Me abalancé sobre él y le dije, supongo que de todo. Está ahí en cólera y él simplemente se quedó paralizado. Totalmente inmóvil, o sea, no pudo reaccionar. Y yo me puse a llorar, él... Fermín se acercó con unas llaves y nos desencadenó. Yo perdí el sentido y me desmayé. Supongo que se volvió loco y... No quiero seguir hablando de este tema. Por favor, deja de grabar. Bueno, esto fue horrible, la verdad. O sea, José entró aquí totalmente fuera de sí. José iba... Estaba loco. O sea, entró aquí loco. Cuando la organización consiguió tirar la puerta abajo, encontraron a José ahorcado con su propia ropa. Se había colgado de una de las tuberías de gas. Llevaba casi una hora muerto. El juego había terminado. Aquí estaba el sillón. Lo arrancó contra la puerta. Y lo hizo. O sea, vaya si lo hizo. A veces me pregunto si realmente él atropello a mi hermana. A veces me pregunto si la maldad humana puede llegar tan lejos como para mentir sobre algo así. Y me asusta la respuesta. Antes de salir del lugar, cogí varias cintas que había en una sala de visionado. Yo sabía que este escándalo tenía que salir a la luz. Claro o temprano, es lógico. Claro, yo tenía que estar seguro que estaba preparado para denunciarlo. De todas las cintas que había, esta es la única que no he vuelto a ver. No me atrevo. Esta es la última cinta que se grabó en el búnker. Hostia, vaya, vaya mierda, tío. Tengo que acabar con esto. Lo merezco, lo merezco. Lo siento Iris. No debería haber entrado nunca ahí. Simplemente no debería haber entrado. La productora Gisdemol y una popular cadena de televisión generalista podrían ser las responsables del suicidio de José Durán, concursante de un reality show que nunca se llegó a emitir. Las claves del suceso han salido finalmente a la luz después de los intentos de los acusados de esconder los hechos acaecidos hace cuatro años en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. El juicio ha comenzado. Estakando. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.